¿Fue el universo creado por una divinidad o fue producto de la teoría del Big Bang? ¿Somos los seres humanos creados a semejanza de Dios o solo el resultado inminente de una compleja teoría de la evolución de las especies? Durante siglos, estos dos mundos se han contrapuesto. La ciencia versus la religión. La iglesia católica como la más creíble artífice de los conocimientos adjudicados a revelaciones de una divinidad. Y la ciencia, que a través de la razón explica muchas interrogantes sobre el universo. A comienzos del siglo XVII, astrólogos y científicos como Copérnico y Galileo fueron sometidos a juicio público, tras plantear descubrimientos contrapuestos a las creencias religiosas comunes. Una de los más cuestionados fueron los descubrimientos que posicionaban al Sol como el centro del sistema solar, que se convirtió en uno de los puntapié iniciales de una corriente que, desde entonces, ha puesto en jaque los dogmas religiosos. Los avances en el conocimiento de la naturaleza, la experimentación y el razonamiento lógico, considerados en el pasado una herejía, han instaurado en el último milenio una serie de interrogantes. ¿Es la religión insuficiente para explicar cómo concebimos hoy el mundo? ¿Puede la ciencia revelar por sí sola el desarrollo del universo, al punto en que Dios acabe por no existir? ¿Es posible que esta amarga relación entre ciencia y religión sea la clave para descifrar el origen de todo aquello que aún desconocemos? Esta noche, en Mentiras Verdaderas, Dr. File lleva la Biblia y la ciencia al banquillo. ¿Y tú? ¿Con cuál de estas dos visiones del mundo te identificas? En este ciclo que estamos desarrollando paralelo, los jueves junto al Dr. File, hoy nos haremos cargo de esto. ¿Qué es clave? El origen del universo. La ciencia reconoce un origen, la teoría del Big Bang. La religión, de acuerdo a las distintas creencias y escuelas, tiene su propio origen. Quizás para usted era más conocida por ser, este es un país mayoritariamente católico, cristiano, judío occidental. Tiene que ver con Adán y Eva, los siete días y todo lo que vino después, lo que está relatado ahí en la Biblia. Dr. File, ¿existirá un camino medio? ¿Cuáles son las visiones que se contraponen sobre esto? Así como hablamos la semana pasada de la Tierra plana, hoy nos hacemos cargo del origen del planeta y del universo, por cierto. El universo, es decir, nos remontamos al principio de todo cuanto existe. Pues bien, según la Biblia que toco con mis manos acá y todos lo conocen, Génesis 1 es clarito. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Así comienza, y esa es la explicación que tiene la religión. La religión que todos conocemos, este Dios, ojo, Dios Padre en este sentido. Aunque hay alguna controversia muy importante sobre si este Dios del Génesis es Padre o es una biunidad. Porque en un pasaje dice, antes ya me desvíe, pero bueno, lo digo. Creamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza y el hombre fue creado macho y hembra. Es decir, es posible que este Dios del Antiguo Testamento haya sido una biunidad. Pero, nos vamos a meter en esto. En el sentido de la creación del universo, según la Biblia, y uno tiene que ser, la doctrina es, y se sintetiza en lo que se llama la creación a partir de la nada. Según la Biblia, Dios sacó los cielos y la tierra desde la nada. Sin hacerse cargo, al igual que la teoría del Big Bang quizás, de que existía antes de eso. Claro. No se cuentan las andanzas de Dios previo a, así como la teoría del Big Bang establece que desde el momento mismo del Big Bang existe el tiempo y el espacio. Y antes de eso, antes de eso lo vamos a ver. Pero, lo que sucede aquí, hay un, bueno, esa es la explicación de la, es simple. Dios creó el universo y después comienza una creación que duró siete días y que algunos, bueno, bueno, no las, mira, no me voy a ir metiendo en los siete días. Vamos al momento de la creación. Según la Biblia, Dios creó, la ciencia ha generado una verdadera revolución científica a partir del siglo XX. Porque en el siglo XX se conformó todo lo que es la teoría del Big Bang, o la teoría de la gran explosión universal, que te explica el origen del universo. Esto es fundamental. Primero, muchas personas en casa dicen, no, pero que es teoría. Oye, ¿hasta cuándo uno tiene que decir las cosas? Cuando una cosa es teoría, significa que está comprobado experimentalmente. Entonces, no, es teoría, es como si fuese falso. No. La teoría implica la observación. Implica la elaboración de la hipótesis. Implica la comprobación, implica la conclusión y la predicción. Por lo tanto, cuando uno dice que la ciencia ha elaborado la teoría del Big Bang, de la gran explosión, significa todo eso está comprobada experimentalmente, aunque el experimento no se pueda repetir a voluntad. Claro, en ese caso se establece mediante cálculos que remiten a ese momento y da. Y con observaciones también experimentales. Ahora bien, lo que dice la ciencia es muy contrario a la Biblia. Pero primer detalle importante. La teoría de la gran explosión es la primera teoría científica que se está preocupando de un problema religioso. Y eso es fundamental. Es decir, desde mi punto de vista, todas estas grandes religiones de la Tierra tienen que pasar el examen de la teoría científica del origen del universo. Y primero, cuando en la Biblia se dice que Dios creó el universo de la nada, Lucrecio lo dijo hace mucho tiempo, de la nada nada sale. Es imposible que Dios haya sacado algo de la nada como el cielo y la tierra. Porque si sacó el cielo y la tierra de la nada, significa que la nada era algo. Entonces, no era la nada. Entonces, primer error fundamental. Ahora, la explicación a eso es que bueno, los monoteísmos... Y que hubo un acto de fe. Un acto de fe. Y que bueno, antes de los monoteísmos estaban los politeísmos. Entonces, este nuevo Dios, el Dios creador, es tan grande, se le exaltó tanto el genio bíblico, que es tan grande que incluso lo hizo sacar algo de la nada. Entonces, bajo esa visión, uy, este tiene que ser poderoso. Dios todo lo puede, todo lo sabe, todo lo siente, está en todas partes. Pero, filosóficamente, la creación ex nihilo, a partir de la nada, se derrumba por todas partes ante la ciencia. La nada, nada es. De la nada, nada sale. Si no, si sale algo de la nada, la nada era algo. Pero ahí se genera esos debates, discusiones que muchas veces cuando uno está con un amigo, puede tomarse unos vinitos, uno puede estar hasta las 6 de la mañana tratando de darles una explicación a todo eso, porque hay cosas que desde nuestra mirada, desde nuestra mirada cartesiana de los hechos, nos cuesta mucho entender. Y ese es el gran tema, que tenemos un enfoque para mirar las cosas y nos cuesta salir de ese enfoque. Porque el Big Bang, podemos decir, bueno, la Biblia, ahí está la Biblia, pero también hay otros antecedentes ahí en esos otros libros que tiene el Dr. Feil, dice que de la nada Dios, pum, en 7 días creó todo. Efectivamente. El Big Bang dice que había algo, todo, el todo lo que conocemos, contenido en una ínfima porción. Pero alguien se podría preguntar, que es la cosa que cuesta entender, pero siempre existió eso, porque si no existió antes también era nada, o era qué. Porque si era qué, se condensa y parte de ahí en adelante y no se considera lo anterior. Primera observación categórica. En la teoría científica del origen del universo no hay ninguna referencia a la nada. Porque es imposible filosóficamente que algo, que nuestro universo salga de la nada. Primero que nada. Pero el Big Bang, propiamente tal, está definido científicamente como una fluctuación cuántica. Esto significa, en palabras sencillas, que algo se materializa a partir del vacío. Es decir, antes del Big Bang estaba una energía que la ciencia le llama el vacío y que es un pleno energético. De hecho, antes de la explosión, antes de ese primer instante definido en 10 elevado a menos 43 segundos de fracción, en una fracción de segundo que comienza todo nuestro universo, antes de eso, en el tiempo cero, había una energía. Y esa energía se le llama el vacío. ¿En qué sentido? El vacío apunta a una potencialidad infinita. En palabras sencillas, siempre se lo enseño a mis queridos estudiantes. En la academia. En la academia. Si abro una puerta y veo que la sala está llena, no puedo hacer nada. Pero si abro la puerta y la sala está vacía, puedo hacer cualquier cosa. La potencialidad de hacer una fiesta, hasta de hacer clases. Y ahí se genera la confusión de pensar que es vacío, es lo mismo que la nada. Claro. Es que hay una diferencia entre lo que es el vacío psicológico, que es más, de alguna forma, más popular, que el vacío físico. El vacío físico contiene todas las cualidades de este universo. Por lo tanto, uno perfectamente le puede decir que es una energía divina. Tiene todas las cualidades del universo. Sin embargo, el vacío de los psiquiatras, el vacío de los psicólogos, que te dice, si tú llegas y tienes un vacío existencial, te suicidas. Es como una ausencia de cosas. No es lo correcto. No es lo correcto para referirnos al origen del universo. Y en este sentido, el universo emana de esta energía divina. Cristian, yo miro de reojo acá todos los comentarios, me gusta porque se genera esa discusión interesante. Es así, de manera primera, es muy difícil compatibilizar ambas visiones. Compatibilizar la visión de la creación del ser humano, por ejemplo, que tiene la Biblia con Adán y Eva, versus la visión que tiene la creación misma con la aparición del ser humano, producto de una serie de evoluciones, y la evolución misma de la vida hasta ahora, y las eras geológicas que existen desde que apareció el ser humano hasta ahora, no coinciden. No coinciden porque no aparecen los dinosaurios, porque hay muchas cosas. Entonces, ahí hay un acto de fe, es creer que esa es una metáfora de algo. Pero hay gente que lo toma al pie de la letra, y ahí se generan esos cruces. Lo que pasa, mira, lo que pasa es que esas personas que lo toman al pie de la letra, primero son unos fanáticos, ¿ya? Pero ojo, tenemos fanáticos, y aquí tú me has dirigido al problema mayor, ¿ya? ¿Cómo yo explico el universo? Entonces aparecen los de la fe, de la Biblia, que miran con un solo ojo, y que te dicen que todo está explicado en la Biblia. Incluso yo conocí a un destacadísimo sacerdote que se llamaba Bernardo Shtariska, que toma el Génesis y lo va interpretando en código astronómico. Claro, mil, un año, un día son mil millones de años, bueno, y hace una interpretación, que en paz descanse, del padre Bernardo Shtariska, pero, ¿qué es lo que sucede en realidad? Está la otra parte de los científicos ultrarracionalistas, antimetafísicos, que no reconocen nada a esta postura humanista religiosa. Entonces dicen, no, que todo ha sido una evolución, que el universo evoluciona, es decir, hay una emanación a partir de este vacío, en una explosión, y que todo el universo va a ir, de alguna forma, desarrollándose gradualmente, y que la explicación es la evolución. Ahí tienen las dos miradas. Te voy a dejar plantear una pregunta. Si el texto para aquel que dice, esta es la verdad, es la Biblia, y como hemos hablado en otras oportunidades, la Biblia es una creación de hombres, ahí hay otro gran tema. ¿Qué tanto de eso hay, de una verdad divina, de un camino señalado, una enseñanza otorgada, y qué tanto hay de invención? ¿Es esa la gran fuente? ¿Cómo podemos conciliar? ¿Habrá alguna religión que logre aunar la ciencia con la espiritualidad? Al regreso de la post. Ya, estamos, oh, perdón, estamos de vuelta, a punto al Dr. Fahel, está interesante. Son los últimos minutos de este episodio, ciencia versus religión, nuestro spin-off. Y estamos hablando de la creación de el universo. Eso, preguntaba yo, respecto a la Biblia, si había sido escrita por seres humanos, y cuánto de verdad divina tenía, si existía alguna religión humana que cruzara estos antecedentes científicos y los pudiera congraciar con los orígenes más de fe respecto a la existencia. Eduardo. Cristian. Lo que voy a decir ahora es quizá lo más importante en los pocos minutos que nos quedan respecto de este, bueno, ciencia o religión, creación o explosión, creación o evolución. ¿Ya? Y uno tiene que decirle muy claro, queridos amigos, lo siguiente, ¿ya? Ahora, hemos vivido durante los últimos siglos con dos corrientes ciegas. Los primeros que defienden solamente la visión de la fe, la visión de la Biblia. Son ciegos ustedes. A ustedes les digo, a los investigadores que nos citan que la Biblia, que todo lo explica la fe, que todo lo explica la creación, están ciegos. Y por el otro lado, están los científicos, como el profesor Massa. Que estuvo acá. Que estuvo acá. El profesor Massa también es ciego. ¿Por qué? También es ciego porque pretende explicar todo el universo desde la parte racionalista científica de la evolución. Lo pongo como ejemplo, nomás, si no tengo nada con él. Pero así como estos hombres de fe han sido ciegos, los hombres racionalistas también han sido ciegos. Porque, amigos, pongan atención en las siguientes palabras. El universo, la única forma de entenderlo es a través de la mirada, de la evolución y de la creación simultáneamente. El universo no se explica solo con la creación. El universo no se explica solo con la evolución. En el momento creativo, en el Big Bang, en el origen de la explosión, hay un momento creativo. Y después, la materia comienza una evolución hasta que se forma el primer átomo. El átomo es otro momento creativo. Y después que se forma el átomo, comienza la evolución de los átomos que forman galaxias. Hasta que se forma y aparece la célula. La célula es otro momento creativo en el universo que evoluciona hasta que aparece la conciencia. Por lo tanto, el universo, la única forma de entenderlo es integrando, sintetizando la teoría de la evolución y la teoría de la creación simultáneamente. Si usted en casa solamente va a ver la Biblia ciego de un ojo. Y si usted en casa va a ver todo a través del racionalismo evolutivo, científico, ciego de otro ojo. Porque a los racionalistas les... Explíqueme, entonces, cómo se formó el Big Bang, la teoría de la gran unificación de las fuerzas. No han podido hacerlo. Explíqueme exactamente cómo se forma la materia, el primer átomo. No han podido reproducir ni un átomo en laboratorio. Explíqueme la reproducción y la aparición de la célula. Tampoco, y explíqueme la aparición de la conciencia. Cuatro momentos creativos dentro de la evolución. Por lo tanto, la visión del futuro, la visión de la sabiduría, es el camino medio. ¿Y qué religión habla? Tomemos esas dos cosas. El camino medio, mira, más que religión son sistemas filosóficos. El budismo. El budismo, por cierto, es consistente con los datos científicos. Pero no sólo el budismo, el vedismo más antiguo, consistente con la teoría del Big Bang y con la visión del universo. Por lo tanto, queridos amigos, para el futuro, salgan de la ignorancia. Miren con los dos ojos. El universo se explica con la visión de síntesis y de encuentro entre la creación y la evolución. Cristian, el Dr. Fayl ha expuesto sus argumentos, sus puntos de vista y su mirada. Usted en su casa, tiene que tomar ahora estos antecedentes que ha escuchado, darle una vuelta y quedarse con su versión de los hechos. Nos interesa que usted, que es un adulto, que tiene capacidad de discernimiento, le dé la vuelta y piense sobre esto. Por eso nos gusta hacer este spin-off que hemos llamado esta vuelta de tuerca a la ciencia versus religión. Recordarles, amigos, que todos los que quieran ingresar a la academia pueden hacerlo en www.academia.university. Ahí desarrollamos la sabiduría, desarrollamos la visión del futuro con las escuelas de la fuerza, de las culturas, de los enigmas y de los milagros. Y también les quiero recordar a todos ustedes que les interesan estos temas, que nos comenten qué temas les gustaría que compartiéramos junto al Dr. Fayl cada noche de jueves, qué temas les gustaría que se desarrollaran y qué temas también les gustaría que fueran parte de esta edición especial de Ciencia versus Religión. Esta es la segunda oportunidad. Hablamos de la Tierra plana, hablamos de la creación del planeta. El próximo, usted lo puede decir. Como decimos siempre, el que tenga oídos para oír, y que nos es en su búsqueda el que busca. La academia busca el cultivo de la sabiduría, la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por cuatro escuelas. La escuela de los ocho enigmas, la escuela de las ocho culturas, la escuela de las ocho fuerzas y la escuela de los ocho milagros. Las cuatro escuelas se relacionan entre sí, al igual que las ocho disciplinas disciplinas de cada una de ellas. Entre el ocho y el cuatro, se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university Nos vemos en la academia.